A 500 años del Encuentro de Dos Culturas, Tetla de la Solidaridad te espera en la tercera edición del Encuentro de Camadas, que tendrá lugar el sábado 9 de marzo a partir de las 12 horas en Plaza de las Américas. No faltes a esta fiesta llena de arte, cultura y tradición. Puedes consultar el cartel oficial en las redes sociales del Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad. La fuerza del cambio.